Hola amigos, yo soy Julio y bienvenidos a mi canal La receta que vamos a preparar hoy es... Estos son los ingredientes y encendamos este horno Los ingredientes que vamos a ocupar para hacer esta capirotada Que es la receta especial de la tía Chuyita Son... Pan bolillo Piloncillo Mantequilla Plátano macho Pasitas Cacahuate natural no salado que ya tengamos tostado Ciruela pasa Y vamos a ocupar queso El queso aquí es de su elección, yo en este caso tengo queso panela y queso crema Vamos a ocupar también canela, agua y clavos de olor Aquí las cantidades son las necesarias, no es una medida exacta porque todo depende de cuanto vayamos a hacer Vamos a poner agua con nuestro piloncillo Yo en este caso ocupe dos porciones Vamos a revolver Vamos a revolver Los bolillos Aquí nuestros bolillos tienen que ser bolillos no frescos Estos bolillos los dejamos endurar, los compramos uno o dos días antes Los dejamos a la intemperie Obviamente tapaditos con un trapito o algo para evitar que algún bichito se nos cole por ahí Y ya después que estén duros los cortamos Vamos a freír todos y cada uno de nuestros bolillos con nuestra mantequilla por los dos lados ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a agregar 4 clavitos de olor Vamos a agregar 4 clavitos de olor a nuestra preparación del piloncillo con el agua Agregamos también la rajita de canela y revolvemos hasta que empiece a hervir ¡Gracias! 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 Ahora vamos a freír nuestro platano macho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que terminamos de freír nuestros plátanos y nuestros panes, en caso de que nuestro cacahuate lo hayamos conseguido natural, lo vamos a tostar también en el mismo aceite donde tostamos nuestro pan y nuestros plátanos. Y ahora viene el armado de esta capirotada. Antes de armarnos la capirotada, vamos a untar con mantequilla perfectamente nuestra olla. Yo aquí la estoy haciendo en una olla de barro porque tradicionalmente así es como se hacía. Pero lo pueden hacer en un refractario de cristal o en cualquier otra olla que ustedes tengan a la mano. Vamos a untar perfectamente de mantequilla las paredes de nuestro molde, tanto el fondo. Y aquí viene un ingrediente que se me pasó a decirles. Vamos a ocupar tortilla de maíz. Esta tortilla solamente la vamos a poner en la parte de abajo y es únicamente para evitar que se nos pegue esta capirotada a la hora de que la llevamos al horno o la cosamos en la lumbre. Para el armado lo único que vamos a hacer es que vamos a agarrar uno por uno nuestros pedacitos de bolillo, lo vamos a remojar hasta que absorban completamente el líquido y los vamos a ir poniendo en una capa hasta el fondo. Ya que absorbió suficiente agua lo vamos a poner y así nos vamos a ir con todas nuestras piezas de bolillo. Ya que terminamos nuestra primera capa de pan vamos a agregar nuestro plátano igual por capas, vamos a ponerlo por todo el fondo de nuestra capa y ahora vamos a agregar las pasitas, el cacahuate, la ciruela pasa y aquí es donde yo les decía que pueden agregar el queso que ustedes quieran. El orden no importa, la forma en que ustedes piquen sus quesos es la forma en que a ustedes les guste. Aquí yo le estoy poniendo queso crema y queso panela y ahora vamos a continuar con la siguiente capa y así nos vamos a ir hasta terminar con nuestros panes o hasta llegar a lo alto de nuestra olla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quedó un poco seca, guarden su almíbar para que se lo podamos echar por los lados para que no nos quede seca nuestra capirotada. Y ahora hay de dos opciones, la primera es que la podemos hacer en el horno directo y así es como se hace tradicionalmente o sobre la estufa. Aquí ya es decisión de ustedes y en cualquiera de los dos casos lo vamos a hacer por dos horas, ya sea a lumbre media alta o a 180 grados centígrados. La vamos a tapar y nos las vamos a llevar a hornear por dos horas. Después de dos horas en nuestro horno este es el resultado de mi capirotada. La voy a probar por primera vez y ahorita les digo que tal quedó. Quiero confesarles que es la primera vez que pruebo esta receta. Pero la verdad no aguanto las ganas de probarla, no se si se come fría, caliente, pero ya saben que esto es por ustedes, para ustedes, con su permiso y sin su permiso. Quiero agradecer enormemente a mi amiga Kat Ramos, que fue la persona que me compartió esta receta y es la receta especial que hacía la tía Chuyita. Muchas gracias mi Kat y muchas gracias a la tía Chuyita porque esta receta está de primera. Es una receta típica de cuaresma, por eso decidimos subirla en estas fechas, porque puede ser tomado como un postre y puede ser tomado como una comida. Ya que la cantidad de proteína necesaria para hacerla es bastante y es como que proporcional a la cantidad de proteína que necesita uno en una comida al día. Ya ven que en la cuaresma no se come carne y eso y esta es una comida completa por todos los ingredientes que lleva. Es básicamente un budín, pero es una receta especial. Así que muchas gracias a la tía Chuyita y muchas gracias Kat Ramos y gracias a todos ustedes que están viendo esta receta. Y por favor en la parte de los comentarios pongan gracias Kat y el emoji de un gatito para agradecerle a Kat por esta tan deliciosa receta. El horno se ha apagado y esto se ha acabado. Recuerden que si yo pude hacerlo, ustedes también. Adiós.